problemas en la habitación qué frío hace aquí es horrible voy a ducharme y el agua sale fría voy a llamar a la recepción diga hola mire tenemos un problema con la ducha es que no sale agua caliente no sale agua caliente de qué habitación es de la 214 ahora mismo subo a ver mire aquí a ver hay que esperar un poco más ahora es verdad ahora sale caliente siempre hay que esperar un poco y una pregunta más es que hace mucho frío en la habitación claro es que está puesto el aire acondicionado tienes que bajar el aire y cómo puedo bajar el aire mira aquí genial muchas gracias alguna cosa más no hay sí por qué se apaga la luz es que tienes que meter aquí tu tarjeta electrónica si no la luz se apaga sola ahora entiendo muchísimas gracias de nada hasta luego hasta luego